Para solucionar. Bueno, gracias. Ahí estábamos. Ya, pero con ella vamos a tener todos los detalles. Está el ministro Juan Pablo Lichmacher con la candidata de intendente a Rosana Chala. ...en toda la provincia, preparándonos para el inicio de clases y también, bueno, sosteniendo la política que venimos llevando a cabo hace tiempo por un lado en el edilicio, ustedes lo están viendo, lo mencionaba el gobernador, acá en Manantial Sur, a la vez que crece el barrio, bueno, crecen los servicios que brindamos. El servicio educativo ya tenemos el nivel inicial, tenemos el nivel primario y ahora el nivel secundario que ya teníamos pasa a tener su propio edificio, con lo cual duplicamos la matrícula. Es decir, un complejo educativo. Con esto quiero decir, empiezan a los 3 años los niños y las niñas y hasta los 17 pueden hacer toda la escuela en la misma manzana, en el mismo lugar cerca de la casa. Está definido el porcentaje que se podría ofrecer a los docentes, a los gremios, esta tarde, ministro. Bueno, eso ya lo dijo el gobernador, primero es un tema que se maneja a nivel del Ministerio de Economía, nosotros lo que hacemos desde Educación es preparar todo el sistema educativo, en lo edilicio, en lo pedagógico, en todo lo que tiene que ver con, bueno, el inicio del año, como hacemos en cada momento, estar preparados. En las últimas horas se habló mucho del tema de las escuelas rurales. ¿Qué está pasando con esto, ministro? Bueno, se meció muy claro, nosotros, nuestro gobierno, nosotros no hemos cerrado ninguna escuela en 8 años, y nuestro gobierno no cierra escuelas, abre escuelas. Entonces, con este tema meció absolutamente claro, no se cierra ninguna escuela rural y no hay ningún puesto de trabajo que corra riesgo. Todo lo contrario, hay 8 años de gestión que avalan esto, digamos, nosotros hemos inclusive vuelto a abrir escuelas que se habían cerrado. Ahora, ¿qué va a pasar con los ciclos básicos? Justamente que la mayor preocupación hay papás que recibieron notificación de directivos que le informan que o el ciclo no continúa o su hijo para terminar la secundaria tiene que irse a otra escuela y no a donde ya la estaba o esperaba a realizarlo. Por el contrario, la pregunta es buena y le expliquemos a la gente. Ciclo básico es algo que viene de hace mucho tiempo, que son algunas escuelas secundarias en las cuales se podía hacer hasta tercer año. ¿Cuál es la decisión de este ministerio? Que todos los alumnos y alumnas puedan hacer la secundaria completa en sus lugares. Eso es lo que se está avanzando. Pero se hace como hicimos con la jornada extendida. ¿Se acuerdan? Cuando la vereamos una hora. Lo que hicimos fue en cada escuela diseñar la planificación con los directivos, con las familias para que eso se haga en el marco del consenso, para que eso se haga en el marco de ampliar oportunidades y por supuesto, respetando lo que es un buen objetivo. Y es que se pueda terminar la escuela secundaria sin tener que trabajar. ¿Van a tener todos los ciclos? Como lo venían teniendo, ¿va a haber cambios en ese sentido? Digo, con los puestos, por ejemplo. Bueno, precisamente, volviendo a lo anterior, hay escuelas que tienen hasta ciclo básico. El objetivo es llegar a que todas las escuelas secundarias sean completas. ¿Sí? Es decir, que puedan hacerse los seis años de escuelas secundarias. Esto se va a hacer en cada una de las escuelas, respetando las características de las escuelas, escuchando a las familias, viendo las necesidades de los docentes, pero ofreciéndole a los alumnos y alumnas la posibilidad que, bueno, es garantizar el derecho de la secundaria plena. Es decir, no solo no estamos cerrando escuelas, sino que estamos ampliando las secundarias rurales. Ministro, ¿hubo fiestas por parte de los papás al momento de hacer las fichas médicas? Decían que había lugares que les cobraban al momento de hacer las fichas médicas. Me remito nuevamente aquí, ha sido muy claro el Ministro de Salud, en todas las dependencias públicas que tiene el Ministerio de Salud en toda la provincia, hospitales, en los CAPS, en los lugares, la ficha médica es gratuita. Entonces, lo que yo le pido a la gente es que vaya a los lugares donde la ficha médica es gratuita. Naturalmente, si una persona elige hacerlo a través del privado, es una decisión de la persona, pero el Estado ofrece el servicio gratuito de la ficha médica para completarla para, bueno, el inicio de clase. ¿Esta ficha es condicionante para inscribir a los chicos en la escuela, Ministro? Bueno, sí, sí, la ficha médica es una necesidad, claro. ¿Se han visto escuelas que todavía no le han realizado las limpiezas, hay chuchos altos, están sucias, a pesar de eso hay docentes que están trabajando? ¿Cuándo, efectivamente, van a estar en condiciones las escuelas para que los chicos puedan comenzar ahí y ningún docente se encuentre con esta situación? Estamos trabajando a todo vapor, a toda máquina en toda la provincia, no paramos durante el verano, lo hicimos con mucha intensidad en lo que es corte de pasto, aspecto de electricidad, bueno, en fin, lo que se llama el apretamiento escolar. Nosotros todos los días recibimos alguna, bueno, algún pedido, lo atendemos, lo atendemos con suma urgencia y bueno, estamos trabajando, imagínense, prácticamente una semana. Y bueno, con ese objetivo, José, porque ya el año pasado nos propusimos el objetivo, pudimos empezar bien, naturalmente puede surgir algunas circunstancias que se va resolviendo, digamos, también en el momento, son 1517 escuelas en toda la provincia, no obstante, vamos a tratar de repetir la experiencia de años anteriores y del año pasado en particular donde se pudo empezar las clases no solo en tiempo y forma, sino también, bueno, con las condiciones adecuadas. Gracias, muy amable. A ustedes. Bueno, escuchamos al ministro de Educación de la provincia hablar sobre lo que será la inauguración. Escuchamos ahora a la candidata a intendente de la capital. Bueno, la verdad que esto entusiasma, da esperanza, esto tiene que ver con las políticas públicas del primer día, educación, salud, y acá vemos una escuela que se ha hecho acompañando un barrio del Manantial Sur, una escuela primaria secundaria, una directora, la directora Núñez con un gran compromiso, inclusive un gran compromiso con los alumnos, con los docentes, y hoy se va a ampliar y se va a duplicar la capacidad que tiene esta escuela. Lo que decía el gobernador por un lado, salud, educación, seguridad. Es lo que necesitan nuestros barrios cuando van creciendo, tienen muchos niños, y bueno, la educación como es su proletario sin ninguna duda, destacar el gran trabajo que está haciendo todo el equipo de educación en la escuela, apuestando todas las escuelas, fuimos a ver la comida en los comedores que han trabajado diciembre, en el año febrero, fuimos a ver, estamos trabajando sobre el agua segura en la escuela, y yo creo que todo tiene que ver con todo, así que bueno, esto es lo que queremos, este es el proyecto que yo quiero estar, que quiero participar y que soy parte de este proyecto, así que muchas veces se dicen, o no se ven estas grandes obras, si uno ve la inmensidad que tiene esta obra y esta escuela, es realmente increíble, hay que estar acá, hay que verlo para recién palpar lo que significa eso para nuestros niños. Doctora, ¿cuánto ayuda a la gestión, una eventual gestión municipal, que haya una misma sintonía política entre el municipio y la provincia? Ese va a ser el gran valor agregado que vamos a tener, si llamamos la intendencia, porque tiene que ver con esto, el diálogo continuo, el consenso, el trabajar juntos y que una cosa no impida a la otra, yo creo que en realidad nunca debería haber sido así, pero bueno, lo fue, así que nosotros vamos a regresar para adelante mirando de que esto le va a dar un plus a nuestra gestión y poder trabajar en forma conjunta, mancomunada, para poder beneficiar a la gente. El único fin de todo esto es el bienestar común. Gracias. Pasó entonces la conferencia de prensa, habló hace unos segundos nada más el gobernador de la provincia, Juan Manzur, habló el ministro de Educación de la provincia, ya asegurando que el día primero de mayo comenzarán las clases para todos, primarias y secundarias, y la candidata a intendenta de la capital, diputada Rosana Chala. Gracias.